Ah, sí, 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 ese sándwich está... ¡Ayy! ¡Ayy! ¡Tac! ¡La alarma! ¡La alarma de mi cabeza está sonando! ¡Sándalos cachuchos! ¡Ya se me hizo tarde! ¡Ya se me hizo tarde! ¡Es hora de tomar clase! ¡Ay, ay, espérate! ¡Rápido, vine! ¡Eh, eh! ¡Hermano! ¡Hermano! ¡Eh! ¡No vayas a hablar ni nada, eh! ¡Voy a tomar mi clase virtual! ¡Sí! ¡Me escuchaste bien! ¡Voy a tomar clase con el topo! ¿Quién es el topo? ¡Ay! ¡Ya te había dicho! ¡Mi maestro Calditos! ¡No se le mate! ¡No hables! ¡Sí! Bueno, santas cachuchas... ¡Ay, no puede ser! ¡Se me olvidó la contraseña! ¡Ay, dónde dejé! ¡Ya! ¡Ok! ¡Listo! ¡Eh! ¡Muy bien! ¡Mmm! ¡Bien! ¡Eh! ¡Pasemos lista! ¡Ah! ¡Finigüela! ¡Ay! ¡Ay! ¡Yo! ¡Yo! ¡Profe! ¡Eh! ¡Ay! Voy a encender el micrófono! ¡Se me olvidó! ¡Tan-tan-tan-tan-tan! ¡Profe! ¡Aquí estoy! ¡El gas! ¡Profe! ¡Eh! ¡Ya! ¡Presente! ¡Eh! finigüela, por favor, estate más atenta, ¿sí? ¡Eh! ¡Pasemos con el que sigue, Pedrito! Siempre me regañan por culpa del gas. Ay, no puede ser. ¿Qué es eso que siento? ¿Qué andas a ir al baño? Ay, pero me voy a perder de la clase. Pero, no importa. No puedo. Ya no lo soporto. Ay, hola, ¿qué haces? Ahí te vengo. Ay, rápido, Fini. Fini juega. Ay, no. Fini juega. Ay, no. Dime cuando es la ecuación de X más 3. Corre, corre. Créeme tu cámara, por favor. Ay, aquí estoy. Fini juega. Aquí estoy, profe. ¿Por qué te desconectaste, Fini juega? Es que rápido fui al baño, profe. ¿Alguien escucha a Fini juega? Ay, a mi micrófono. Profe, profe. ¿Ya me escucha? Bang. ¡Mamá! Me sacó de la clase el profe. Pienso que no estaba conectada. ¡Mamá! Bien, Fini juega. Ya tienes conexión otra vez. Ya, sí. Por favor, sé más cuidadosa, Fini juega. Sí, profe, una disculpa. Es que justo en ese momento fui al baño. ¡Mamá! ¿Sigues con el topo? ¡Cállate, cállate! Fini juega. ¿Para decir? Fini juega. Sí. ¿A quién le dices el topo? Es que tengo mi peluche, el topo. Ay, no lo voy. ¡Esponjoso! Discúlpame, profe. Mira. No. Mira, Fini juega. De veras es que era mi peluche. Tú no eras así. No sé qué te pasó. Te voy a tener que levantar un reporte. Ay, no. Y te voy a ver mañana con el director. Por favor, abandona la clase. Mañana vamos a ver qué procede contigo. No, profe. Porfa, no. ¡Poing! ¡Esponjoso! ¡Esponjoso! ¿Qué crees que pasó? ¿Qué pasó, Fini? Que me dice mi maestro que no logra conectarse, entonces que intentemos esperar. Yo creo que voy a agarrar la laptop porque mira, es bien de madrugada. Sí. A ver si ahorita se logra conectar mientras voy aquí. A las 6 de la mañana, Fini. Sí, es bien temprano. Voy a intentar aquí tantito, esperar lo mejor en la laptop mientras estoy aquí descansando. Yo voy a dormir. Adiós, esponjoso. Ay, ese profe todavía no puede conectarse. Ay, 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 no pasa nada. Adiós, esponjoso. Bien, por favor. Qué bueno que ya ha llegado. Fini juega. Fini juega. Ay, Fini juega, pero... No, Fini juega. Qué bárbara, Fini juega. Te dormiste, qué bárbara. No, Fini juega. Pero qué bárbara. No, te voy a tener que reportar. Ay, otra vez tú Tienes que ser más responsable Qué bárbara Parbaridad Entonces Sí, así es ¿Cuál es la raíz de cuatro, Pini Juega? ¿Sponjoso? ¿Sponjoso me habló mi maestro? ¿Sponjoso me habló mi maestro? Creo que sí, Pini A ver, rápido Listo Profe, disculpe ¿Me puede repetir la pregunta, porfa? Pini Juega, te he repetido la pregunta tres veces ¿Qué estabas haciendo? Es que... ¿No pones atención, Pini Juega? No, sí estaba poniendo atención, de veras Nada más que... ¿Me puede repetir la pregunta, porfa? Pini Juega Es que acaba de caer un meteorito cerca de mi casa ¿Profe? ¿Profe? ¡No! Entonces, si nosotros miramos aquí el área de álgebra Ajá Se podrán dar cuenta que la geometría es Ding dong Es verdad Es la cuadrícula esta de la que platicábamos ayer Correcto Alberto, ¿me puedes comentar, por favor, la primera parte de la cuadrícula? Ay, tocaron, voy rápido a ver Por favor, Alberto, muchas gracias Ay, ay, le digo al... No, voy rápido Muy bien Ay, corre rápido, Pini A ver, a ver Ay, disculpen Ay, hola, señor Hola 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 ¿Qué pasa, señor? Vengo aquí a venderle Venderle, pues, el nuevo servicio que estamos ofreciendo De telecomunicaciones y de... Y de televisión instantánea Ah, disculpe usted, pero... Este, ¿tendrá algún minuto de su tiempo? No, ahorita no me interesa Nada más uno o dos minutos No pasa nada Mi mamá no está, señor Disculpe Es un servicio muy fácil, le explico rápidamente Señor, de veras, no puedo Es que me iban a regañar Es muy barato Y reinstalamos inmediatamente Toma este volante, por favor Ay, ay, sí, muchas gracias Adiós 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 Ay, no puede ser Rápido, rápido, Pini, córrele Pini juega Pini juega Pini, Pini juega Prof Pini juega Te estaba hablando desde hace 10 minutos Y no me contestabas Es que tocaron la puerta No, Pini juega No estaba mi mamá Y fue rápido para ver No, Pini juega Tú, eh Y... ¿Quién era en la puerta? Era el vendedor Era así que era un vendedor Ay, no, profe No era ser un vendedor Esa es la típica excusa que ponen también todos tus compañeritos Profe, no, de veras Ya no te voy a poner asistencia porque... Pero, profe, si estuve todo en la clase Si quieres toma la clase pero no va a contar ni los trabajos que hagas, no te los voy a aceptar Ay, profe, pero... Y no te los voy a aceptar, no porque no quiera Profe, pero si estaba en la clase, de veras Es porque a ti no te interesa, entonces... Si estuve por... Si no te interesa... Aquí está mi libro Yo por qué me tendría que interesar en ti De veras... De veras el profe... No, Pini juega Si quieres nada más no activas tu micrófono y tu cámara, no pasa nada para mí, es como si no estuviera Está bien, voy a desactivar el micrófono Ese profe se pasa, por eso ya no me gustan sus clases Pini, ¿qué te dijo el topo ese feo asqueroso? Que... que ya no me va Pini juega Por favor desactiva tu micrófono, te lo he pedido Si, profe ¡Es pocoso! ¡Otra vez yo! ¡Ay, no! A ver, ¿qué me pondré hoy de ropa? Está igual No, nadie me va a ver Pini ¿Qué pasó, esponjoso? Se llegó mi abuelita ¡Mi Abu! Me voy con mi mamá y nos vemos luego ¡Sí, sí, sí, adiós! ¡Abu! 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 ¿Cómo estás? ¿Qué pasó, mijita? ¿Cómo te fue? ¿Cómo estás? Estoy muy feliz de verte, Abu ¡Qué felicidad! Yo también Mira nada más lo que te he traído ¡Oh! ¡Oh! ¡No puedo creerlo! ¡Gracias! ¡Muchas gracias, Abu! Mira, mira ¿Quieres venir conmigo? Vamos a ver mis clases en línea Mira, mira, ven Estoy a punto de tomar mi clase A ver, vamos entonces No vayas tan rápido, Fini Que no voy tan rápido Perdón Perdóname, Abu Ven Ven, yo te ayudo Vamos Mira Ese es el cuarto de mis papás Pero ya lo conoces Y aquí está mi cuarto Mira, aquí Ya va a comenzar mi clase Bien Jóvenes, bienvenidos De nuevo a sus clases estas De matemáticas, álgebra 2 ¡Yay! Bien, vamos a comenzar a pasar lista Qué bueno que estudies, mijita Andrea ¿Andrea? Falta Andrea No vino Andrea, Abu Finijuega ¡Qué bárbaro! ¡Ahí voy yo! ¡Ya voy yo! ¡No vayas a hablar, abuelita! ¡Hola, prof! ¡Aquí estoy! ¡Hola, prof! ¿Cómo está? ¿Quién es esa voz? ¡Ay, perdón, prof! ¡Es mi abuelita! ¡Vino a visitarme! Prende tu cámara, por favor ¡Ahí voy! Aquí está Es mi abuelita ¡Hola, prof! ¿Cómo está? Ah, buenas tardes, señora Muy bien, gracias Me da mucho gusto verlo Quiero decirle honestamente Que me alegra mucho Que ustedes sigan dando clases así A pesar de todo Muchas gracias por su labor No, no Por su labor tan grande No, pues Son siempre muy amables No, no, no pasa nada De verdad se lo agradezco mucho Porque fíjese que aquí mi nietecita Le encanta estudiar Luego me dice que usted me la regaña Pero yo le digo Que es por su bien ¿Para qué aprenda mi nietecita? ¿Verdad? Sí, claro Todos los alumnos Deben de ser responsables Desde ahorita ¡Abo, ya! Y no, no se preocupe, señora Pero un gusto conocerla Yo también un gusto Fíjese que yo no entiendo nada De la tecnología Y así Entonces yo siempre estoy pensando Señora No lo escuché muy bien Ya, Abo Ya Ya Bueno Fin y juega Se cortó Abo ya Bueno, está bien Fin y juega Si quieres resuélvelo Y regresas ahorita Comencemos con las materias Ay, ya mejor ya no Ya vamos a volver Vamos a pasar Está rebueno a la clase Sí es cierto No me había puesto a pensar en eso Sí No, sí Fin y juega De eso va De eso va Se trata de que ustedes Les suelvan todas sus dudas Muchas gracias En serio Punch, 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 punch Disculpe, pero Hola, Fini Es poncoso Todo el mundo te está viendo Ay, estoy en fachas No puede ser No puede ser Ay, es poncoso Yo estaba grabando mi TikTok Nada más Ay, qué vergüenza Ay, tu hermano es muy inoportuno Fin y juega Ay, discúlpame, profe Voy a apagar mi cámara tantito Sí, Fin y juega Está bien Continuemos contigo Este, Albertina Es poncoso Eh, bien Fin y juega Te pido que Profe Alguien se metió No, Fin y juega ¿Estás bien? Profe Se metieron a mi casa No, no Fini Profe A ver Profe Cálmate, cálmate A lo mejor En mi casa de Brock Heaven Se metieron todos No, cálmate Cálmate Fini Esponjoso ¿No hay alguien adulto ahí? No, nada más está mi hermanito Esponjoso Correle, esponjoso Correle, vámonos Esponjoso, no te metas Esponjoso Esponjoso Ven, correle, vámonos A buscar a mamá Ay, no Fini, traje una hamburguesa Por si quieres Gracias, esponjoso ¿Quieres o no quieres? Sí, sí quiero, porfa Vale, pues Muchas gracias, esponjoso De nada, Fini Eres muy amable, muchas gracias De nada Oye, esponjoso Este, voy rápido al baño Pero voy a sacar mi celular Fini, juega Ay, ahí voy Es, es, sí, profe Fini, juega ¿Por qué estás comiendo? No, me diga que me está viendo Sí, fini, juega Recuerda que está prohibido comer en clase Por favor, come más tarde Profe, es que son 10 horas de clase No, Fini, juega Pero yo tampoco como Mientras estoy aquí Es mi trabajo Y de hecho Después de ti Yo tengo que hacer listas Pero usted está la noche, profe ¿Está la noche? No, no, Fini, juega Ay, bueno Pues ya me voy Bueno, está bien Ve al baño Y ya vuelves Gracias Qué interesante Lo que dice la clase Fini, Fini ¿Qué pasa? Fini ¿Qué? ¿Qué pasa? Me mandó mensaje El hermano de Albertana ¿Qué dice? Dice que tienes prendida tu cámara En el baño Ay, no Ay, santas cachuchas Del más allá Finiberto ¡Qué vergüenza! ¡Sponjoso! ¡Megmudo de país! ¡Nos vemos! Y bueno, finitas y finitos Espero que les haya gustado mucho este video Y si les gustaría que hiciéramos otra cosa por acá Escriban en los comentarios Y nosotros felices lo hacemos Es boncoso Deja ya de sentarte y pararte Nos vemos hasta la próxima Adiós y es que ya Abrecitos ¡Los amo! Me voy a otro país Mi dignidad se ha perdido